Bueno, hoy es feriado, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un nuevo aniversario, 47 aniversario del último golpe militar. El acto central se está realizando en presidencia a Roque Sáenz Peña. Allí está el gobernador Jorge Capitanich. Nos vamos en vivo y en directo. Una generación capaz de depender los intereses de la patria en contra de los intereses genocidas y corporativos. Porque nuestros compañeros muertos y desaparecidos fueron compañeros de la base, de la conciencia colectiva de un pueblo. Fueron los que capaces de enarbolar las banderas de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política. Por ello y por eso ofrendaron sus vidas. Por eso los persiguieron en la dictadura militar. No es casualidad que nuestros cuadros más lúcidos y valientes fueron los cuadros que efectivamente fueron perseguidos por una dictadura que se tornó implacable respecto a la violación sistemática de los derechos humanos. La República Argentina, a partir de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, promovió una política de derechos humanos con plena vigencia en los foros de carácter internacional. Desde la Convención Internacional para la Desaparición Forzada de Personas hasta la extinción absoluta de las leyes de punto final y obediencia de vida que fue una claudicación de la democracia. Pasando precisamente por la recuperación de los valores que engendran esta memoria. Cuando asumí como gobernador el 10 de diciembre del 2007, por primera vez, el primer discurso fue y dije, el Estado Provincial se convertirá en querellante particular de las causas que involucran a los derechos humanos y esto permitió después de más de 20 años que se haga justicia. Hoy hay mil condenados y la justicia actuó. Y eso es importante remarcar porque hoy aquí tenemos la casa por la memoria en Presidencia Roque Saspeña. largas reivindicaciones de todos los organismos de derechos humanos. Pero también tenemos el parque de la memoria que por su dimensión como espacio de cielo abierto también forma parte de la conciencia histórica y la defensa de nuestros intereses. La República Argentina ha pregonado en el concierto de las naciones del mundo lo que ha significado el genocidio de esta dictadura militar atroz. En el marco de lo que significa la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Memoria es conciencia. Conciencia es defensa de los intereses populares y es honrar la memoria de nuestros héroes y de nuestros mártires. Pero también exigimos verdad que tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos de la apropiación de 500 nietos. 132 fueron recuperados a partir de la militancia activa y de la lucha denodada de nuestras abuelas de Plaza de Mayo. Y quiero rendir hoy también un homenaje a una persona con quien tenía un afecto entrañable y que desapareció físicamente, que se llama Eve de Bonafini, madre de Plaza de Mayo, que con sus pañuelos blancos fueron capaces de resistir la dictadura militar. Son ellas emblemas de esta lucha en la búsqueda de la verdad para la aparición con vida de las personas que fueron secuestradas, desaparecidas. Es absolutamente increíble que en la historia reciente de la República Argentina no hayamos podido esclarecer la cantidad de hechos aberrantes que efectivamente ocurrieron. Pero se propició el juicio de las juntas militares, se condenó a más de mil militares, se generaron las condiciones para que la memoria y el rescate de la verdad se encuadre en el marco de la justicia y no de la venganza. Los militares tuvieron lo que no tuvieron nuestros hermanos militantes desaparecidos, torturados, mutilados, matados. Ellos tuvieron la oportunidad de encuadrarse en el Estado de Derecho, en el debido proceso, en la presunción de inocencia, en la defensa en juicio. Nuestros militantes solamente tuvieron la tortura, tuvieron los tormentos padecidos, tuvieron la violación flagrante de los derechos humanos más elementales. Nuestros militantes, muchos de los cuales héroes de carne y hueso, están aquí, que sobrevivieron a esa atroz dictadura. Con nombres propios, lo vamos a nombrar aquí, porque no lo quiero hacer, porque está en el documento, efectivamente, que vamos a leer ahora. Pero quiero transmitir que en cada nombre propio está nuestra identidad, en cada nombre propio está el germen de la lucha, en cada nombre propio están las banderas históricas que abrazaron para defender nuestra patria, nuestra soberanía y nuestra autonomía e independencia. Son los mismos héroes los que empezaron con la revolución de mayo de 1810, que continuaron con la asamblea de 1813, que promovieron la independencia de las provincias de Sudamérica en 1816, que lograron construir la República Argentina y la integración de nuestra patria grande sudamericana como la asignatura pendiente de una conciencia de nuestros pueblos de Latinoamérica. Por eso, hoy estamos en la misma dimensión del entrampamiento dialéctico que nos promueve el imperio y la oligarquía. Son los mismos que pregonan la República, por un lado, pero son capaces de destruir cualquier cimiento de carácter institucional por el otro. Son los que usan todos los artilugios, los artificios, son las mentiras más flagrantes para destruir al adversario y al enemigo solamente porque lucha por la defensa de nuestros pequeños productores del campo, de nuestros comerciantes, para destruir claramente aquella estrategia de la cultura financiera que pretende enriquecer unos pocos para empobrecer a todos. Las mismas luchas, las mismas banderas históricas, son las mismas que enarbolaron nuestros compañeros y compañeras a lo largo de esta generación brillante que enarboló las banderas por una patria libre, justa y soberana. Son las mismas luchas y las mismas banderas. Es también el ejercicio de la memoria, de la verdad y de la justicia, porque esto se inscribe en un plan de carácter internacional, el plan Cóndor, y ese plan Cóndor estuvo destinado precisamente a hacer lo que hicieron. No es casualidad que después de la dictadura pretendieron consolidar una democracia meramente formal con un orden jurídico basado en un orden social injusto para satisfacer los mismos intereses oligárquicos y corporativos que nosotros tenemos que luchar. Nosotros, desde el peronismo, abrazamos la bandera de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y abrazamos también el concepto de la democracia social. No nos vamos a resignar a una democracia formal para ser meros administradores del poder corporativo de turno. Para eso tenemos que generar la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Y que esta casa de la memoria sea la casa en donde concurran niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores que puedan recorrer cada una de sus salas porque está escrita nuestra historia. En cada sala, en cada homenaje, en cada nombre propio representativo de esa historia de lucha, está la conciencia viva de un pueblo que jamás se resignará ni a ser colonia, ni a ser meros aplicadores de políticas externas tendientes a destruirnos. Porque la dictadura militar no solamente destruyó la industria y el empleo, no solamente generó una cultura especulativa financiera, sino también generó un andamiaje de medios de comunicación que generan irritabilidad desde el punto de vista de sus mensajes de xenofobia, de racismo, de odio y de discriminación. Esos elementos de exclusión que una minoría recalcitrante excluya los derechos de la mayoría es precisamente para generar fragmentación y vertebrar una política de dominación en base al poder económico. Pero no nos tenemos que resignar. La memoria de nuestros compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, los que padecieron todo tipo de tortura y de vejámenes y de violación de derechos humanos, tiene que ser parte de la lucha y la bandera irrenunciable que se da como posta de generación tras generación. Hoy, esta Casa de la Memoria, el Parque de la Memoria de Margarita Belén, cada acto del 24 de marzo, cada acto que tenemos que hacer cada 13 de diciembre, cada 10 de diciembre, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, cada acto debe ser la expresión de nuestras ideas, de nuestra conciencia y de nuestro compromiso por nuestra patria, hoy, ahora y siempre. Muchas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Traducido por Marie Arias